Si verdad, el autor del gol del empate con el Comontoro, después termina dando vuelta un partido bastante difícil. Se encontraron con un rival que jugaba bien. Sí, sobre todo en el primer tiempo, ¿no? Y ellos se cerraban muy bien, tenían un delantero muy bueno y se supieron aprovechar una pelota de la parada, gol de cabeza, pero bueno, lo supimos sacar adelante. Le dieron vuelta y ahora siguen ahí, entre los primeros puestos. Sí, igual vamos paso a paso, tranquilo. Vamos sumando de a poco. Pero la ilusión está. Sí, siempre está. Bueno, Maxi, felicitaciones. Otro golazo que sirve y suma. Gracias.